Hola jugadores y bienvenidos una vez más a su canal, el baúl de videojuegos Como lo pueden estar viendo ustedes en el título de este video Vamos a hablar acerca de uno de los desafíos de temporada 1 Y este desafío es terminar el desafío extra contra reloj de la copa wario en 1 minuto 30 o menos Vamos a ver un poquito este nivel para ver como lo podemos superar de una manera mucho más sencilla Aquí como nosotros podemos estar observando, no podemos escoger ni piloto, ni vehículo, ni ala Simplemente estamos con Paulín, así que vamos a comenzar con la carrera Y aquí cabe destacar que da igual si nosotros sacamos una turbosalida perfecta o no En este caso yo si saco una turbosalida perfecta y lo que empiezo a hacer es orillarme para dar una vuelta en U Aquí aprovecho el panel de turbo que está en la parte de la izquierda Y aquí donde está la piedra simplemente pasar en medio de entre ella y la barda Ahora en esta parte yo nada más paso por los dos paneles turbo y me empiezo a orillar Ya que como aquí lo podían ver hay un panel turbo un poco escondido Entonces es muy bueno tomarlo para que así nosotros no perdamos velocidad Y así nosotros podamos obtener una mayor rapidez Ahora en esta parte yo también empiezo a derrapar para tomar dos aunque sea de los paneles turbo Tomamos el tercero teniendo mucho cuidado de que no nos salten esas bolas de fuego Y aquí llegamos al final de la primera vuelta con 42 segundos y 13 milisegundos Que ya viene muy bien, si nosotros duplicamos esa cantidad nos va a dar un minuto 24 aproximadamente Así que ya vamos teniendo en cuenta eso para que también nosotros podamos completar este desafío Y aquí simplemente volvemos a hacer exactamente lo mismo Pasamos por esta parte muy estrecha que les comentaba del panel turbo Y aquí nada más tomamos todos los paneles turbo Aquí yo la técnica que hago es derrapar hacia la derecha pero girar mi dedo hacia la izquierda Para así yo tener un poquito mayor el control Aquí otra vez volvemos a hacer lo mismo En la vuelta anterior yo me fui por el panel turbo de la derecha En esta ocasión me voy pero por la parte de la izquierda Y así con eso como lo podemos ver logramos obtener una puntuación de 1 minuto 24 segundos y 46 milisegundos Y eso sin considerar que no utilicé ninguno de los dos champiñones Así que viene una puntuación muy buena Si los hubiera utilizado probablemente yo hubiera obtenido una mayor puntuación Pero ahora que pasa Si tú eres de las personas que no les gusta utilizar ya el modo vertical Está un poquito más acostumbrado al modo horizontal Bueno pues también vamos a hacer este contrarreloj Pero con la parte horizontal con la única diferencia que no podrán estar viendo mis manos Porque pues si no quitaría muchísimo espacio de la pantalla Y básicamente en esta vuelta yo voy a utilizar los dos champiñones Empiezo yo a derrapar para dar esa bonita vuelta en U Tomar el panel turbo que está del lado de la izquierda E inmediatamente yo empezar a derrapar hacia esa parte Para que yo no pierda en ningún momento la aceleración Y pueda seguir yo avanzando para poder conseguir este logro Que no está tan complicado Un minuto con 30 me parece un tiempo bastante acertado Aquí vemos que utilizo la misma técnica Derrapo hacia la derecha pero yo me deslizo hacia la izquierda Esto con la finalidad de tomar todos y cada uno de esos paneles turbo Aquí como pueden ver vuelvo yo a derrapar de una vez para la parte de la derecha Para empezar así a emplear un mini turbo o un super mini turbo Que como aquí lo pueden estar viendo Saqué ese super mini turbo y aprovecho y saco mi champiñón en esta parte de la vuelta Llegamos a la vuelta 2 y llevamos aproximadamente 45 segundos de carrera Ya vamos 50 más o menos Y aquí simplemente es hacer y volver a hacer exactamente la misma operación Subimos por los paneles Nos vamos por el pequeño panel extendido que está en esa parte Y aquí otra vez deslizar y deslizar nada más Pasamos por todos los paneles turbo posibles Aquí yo me orillo más un poco irme por la parte de la derecha Ya que la parte de la izquierda es un poquito más alejada de la pista Y podríamos perder un poquito más de tiempo Aquí sí que tomo todos los paneles turbo Y como les comentaba tener mucho cuidado con esas bolas de fuego Porque sí que nos pueden hacer a nosotros perder esa puntuación Y como podemos ver en este caso con los dos champiñones Logramos obtener una puntuación de 1 minuto 24 segundos y 36 milisegundos Nada más 10 milisegundos menos yo creo por utilizar los champiñones Pero vamos esta puntuación se puede superar y con creces Pero ahora te toca a ti Coméntame aquí abajo en la caja de comentarios Lo que tú opinas acerca de este desafío A mí me pareció una idea muy buena A lo mejor está un poco justa de tiempo Pero vamos que no es imposible Y sí que se puede obtener este bonito desafío Muchas gracias por haber llegado hasta aquí Si te ha gustado este video No te olvides de dejar tu like Comentarlo y compartirlo con tus amigos Te invito a que te vayas a unir a nuestras redes sociales Contamos con Facebook, Twitter e Instagram Para así nosotros poder estar en contacto Y también te sugiero que te vayas a suscribir a este canal Que actives la campanita Y si tú ya lo has hecho Entonces no me queda más que recomendarte este video Que sé que te va a gustar mucho Y ahora sí sin más Me despido por esta ocasión Hasta la próxima carrera ¡Gracias! ¡Gracias!